Miren lo que dice mientras tanto Rosa Díez, dice Han declarado la guerra a la democracia y tratan de que aceptemos que las leyes, o esas leyes que son ilegales Directamente lo dice Rosa Díez Rosa Díez que en su momento fue una de las grandes líderes del partido socialista Pero aquí, lógicamente, lo que está claro que son leyes ilegales, como dice Rosa Díez Ha declarado la guerra a la democracia, a la nación Y, lógicamente, todo esto se tendría que haber previsto antes en la constitución Y sobre todo desde el punto de vista de los partidos que han convertido esto En vez de una democracia en una partitocracia Donde han manoseado todo desde asociaciones, poder judicial, etc. Y cuando llega un satrapa sin escrúpulos Pues está todo preparado para dar el golpe de Estado Porque, claro, le han dejado todo, como se dice vulgarmente, a huevo Mira, en España el tinte político está desde las asociaciones de vecinos Hasta el Consejo General del Poder Judicial Pasando por lo más baladí, o sea, lo que más te imagines de la sociedad Al final los políticos intentan tocar todos los terrenos Sí que es cierto que, antes abajo lo comentábamos Carlos y yo Es decir, la constitución nace en mi tierra, en Gredos Es decir, nace allí Y al final la constitución da resultado a un momento histórico Pero quizá un momento histórico con una visión de futuro corta No tan larga como parecía que iba a tener Es decir, porque, bueno, se dio aquello que se llamó café para todos Que era, bueno, pues contentar a los de arriba, a los de abajo A los del centro, que estén todos tranquilitos Y al final, efectivamente, lo que dice Carlos en la constitución cabe todo Es decir, al final podría ser esto lo que es Una monarquía parlamentaria, pero podría ser perfectamente Una república con zapatero de presidente, ¿no? Dios nos libre Es decir, pues sí, claro que podría caber Sin ningún tipo de problema Porque es una constitución muy abierta Demasiado abierta Es decir, para la situación que corremos en este momento Pero, claro, abrir el melón ahora de la reforma constitucional Es darle a Pedro Sánchez Pues las llaves de la Moncloa Si Pedro Sánchez no que vaya a reformar la constitución Directamente la acaba de derogar Por eso digo, pero ya dejarle reformarla Eso ya sería, pues que darle las llaves de la Moncloa Así se ne die, ¿no? Para que usted se quede allí para el tiempo que necesite ¿No? Sin ningún problema, ya se irá Entonces, bueno, yo entiendo que la constitución cabe todo Pero, desde luego, lo que no cabe Lo que nos trae aquí esta noche es una ley de amnistía Es que no cabe O sea, no cabe bajo ningún concepto Otra cosa es que la encajen a martillazos Que es lo que van a intentar hacer Encajarla a martillazos Pero, desde luego, que yo estoy de acuerdo Que lo decía Carmen Calvo Que es cierto que no cabe Es que no se puede encajar Y que no se puede hacer una ley exclusiva Para un grupo exclusivo de españoles Pues eso es meridamente claro Otra cosa distinta es que nos la quieran meter a martillo Pero, vamos, que no cabe, eso es cierto La pregunta ¿Europa cómo puede reaccionar ante un país Donde un tipo está dando un golpe de Estado? Directamente está derogando por la puerta de atrás la constitución ¿Habría que hacer ya una campaña en el Parlamento Europeo Para hacer esta gran denuncia Y que esto sea un escándalo internacional? Porque jurídicamente hablando Solo está el Tribunal Constitucional que está vendido O directamente apelar a que el rey diga Oiga, que no, que no va usted a ser el próximo candidato Y punto Tenemos esas opciones Habría que empezar ya, por lo menos, con el gran escándalo A nivel internacional Porque, por ejemplo, el Washington Post El otro día habló claramente Que esto es un escándalo de dimensiones estratosféricas Pero aquí en España Parece que lo damos todo por aludido O sea, que no está pasando Por supuesto que hay que intentarlo todo Y en Europa, por supuesto Y de hecho, ya lo ha anunciado mi partido Que va a hacer una campaña Y que va a utilizar todos los instrumentos Que tiene el Parlamento Europeo Pues para hacer conocer Y sobre todo para intentar parar Este golpe que se está haciendo a la democracia ¿El resultado? Pues no lo sé No lo sé Porque yo a veces pienso Que estamos así Porque este señor Que lo conoce todo el mundo Yo no me creo Que no lo conocen en Europa No me creo Que no lo conozcan en Estados Unidos No me creo Que no lo conozcan En el resto del mundo civilizado Yo creo que todo el mundo sabe A lo que se dedica Y los negocios que debe tener Y las cosas que está haciendo Por todo el mundo Porque tiene una señora Que viaja por África Que ha tenido negocios con África Y bueno, vamos a ver Que esto no es tan fácil de ocultar Lo que pasa es que Esperar a que Europa nos salve No, pero hay que intentarlo todo Y hay que utilizar aquellos partidos Que bueno, pues que están en nuestra órbita Pues para hacer conocer Y a diputados Que yo estoy convencida incluso Que habrá diputados de otros partidos Y otras ideologías Que también tengan sus ideales Y que vean que en España Realmente lo que se está dando Es un golpe de Estado Porque ellos lo disfrazarán Y entonces Europa dirá Bueno, pues si lo están haciendo en su casa Nosotros no nos vamos a meter O sea, si se están metiendo Con los pesticidas Que están utilizando los agricultores Pero sin embargo Con un golpe de Estado Seguramente no lo vayan a hacer Si se han metido con Orban Porque decían que si No sé Los temas trans Y tal La ideología de género Y sin embargo en España Son capaces De pasar por alto En lo que va a hacer Porque este señor El señor Sánchez Pues debe estar haciendo cosas Muy interesantes Para algunas personas O algunos entes Que están muy bien relacionados Dentro del Parlamento Europeo De la Comisión Europea Es una suposición Pero esto es así Y desde luego Que lo vamos a hacer Porque la pregunta Y ahora el debate Es Ahora el debate A todos Se va a formar un gobierno Que va a estar Por comunistas Por independentistas Tanto unos como otros Son satélites De Rusia Unos Y otros De los bolivarianos De China Yo es que no lo tengo Yo no tengo tan claro De quién es quién Un país aliado de la OTAN Va a ser un país títere De los enemigos De occidente Entre comillas Pero que yo no sé De quién es quién O sea Yo no lo tengo claro No lo sé Puigdemont Puigdemont El apoyo Rusia Está demostrado En el golpe de Estado Que Rusia le ayudó Como es normal Porque De España no son Eso es Lo que nos falta A nosotros como país Es ser patriotas Y haber defendido Los intereses De España Y de los españoles Eso es lo que se ha perdido Durante tantos años Que es que El que ha pasado por aquí O se ha forrado Porque ha hecho negocios Y ha podido forrarse O han vendido Nuestras empresas Éramos el séptimo país Más industrializado Del mundo ¿Dónde está En beneficio de los alemanes? Ha sido todo Un despropósito Y ahora Tenemos que salir Y tenemos que darnos cuenta De cuál es la situación Desde luego Don Jesús Ángel Acaba de decir Es un gobierno Hecho por Comunistas Independentistas Terroristas Y todo esto Capitaneado por Pedro Sánchez O sea No hay peor escenario No existe peor escenario En la democracia Que aquellos que quieren destruir La integridad de España Estén dentro del gobierno No hay nada mejor Que estar dentro Para destruir Lo que quieran destruir Y es lo que van a conseguir Y es lo que están consiguiendo Entonces Yo creo que la población Debe de ser consciente De la gravedad del asunto Es decir O sea Un tío que está prófugo De la justicia Es el que tiene La sartén por el mango Para formar el gobierno Que quiere destruir Porque quiere La independencia De la comunidad autónoma catalana O sea Es el mundo del absurdo Total Vamos Y es el mundo del asunto Y es el mundo del asunto